Policía de Toluca quiere detener a jóvenes por jugar uno en la calle. La actuación de una policía municipal de Toluca, Estado de México ha generado polémica tras intentar detener a un grupo de jóvenes por participar en una partida del popular juego de mesa con cartas 1 en la vía pública. El incidente, capturado en un video que se ha viralizado en las redes sociales, muestra a los agentes acusando a los jóvenes no solo de jugar al 1, sino también de consumir alcohol en un lugar público, lo cual está prohibido por la ley. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando los jóvenes negaron rotundamente las acusaciones y exigieron pruebas que respaldaran tales afirmaciones. Una mujer que parece ser testigo del incidente grabó el suceso para documentar la situación y defender a los jóvenes. En el video se puede escuchar a la mujer argumentando con los oficiales que el 1 no constituye un juego de azar ni apuestas, a diferencia de otros juegos como la barajo a los dados. Además destaca que el 1 es reconocido como un juego de mesa familiar, lo cual no debería ser motivo de detención. La tensión aumenta cuando los jóvenes son presuntamente intimidados por los agentes, quienes insisten en que poseían una botella de alcohol, aunque no presentan pruebas concretas al respecto, pero en la mano del oficial se aprecia una botella de plástico con una bebida color azul y el juego 1. La mujer defensora denuncia la situación como una detención ilegal y se enfrenta a los oficiales para proteger a los jóvenes de un posible arresto injustificado. Hasta el momento se desconoce si los agentes lograron llevarse a los jóvenes o cual fue el desenlace de esta situación. ¿Qué bueno que seas más consciente? ¿Estaban apostando? No. Entonces se sintieron intimidadas por los oficiales para asegurar que estaban jugando uno. Perfecto. Ahorita también llega la anticorrupción, hay que acudir. Si quieren, vamos al oficialía mediadora. ¿Lo bajaron aquí? Estaban jugando uno. ¿Le estaban mediendo? La tenían ahí, yo le dije a la chica. Perfecto, bájala al colímetro. ¿Al colímetro sabes qué es para manejar? No vienen conduciendo. No le estaban mediendo. Ahí la tenían. No le estaban mediendo. No le estaban mediendo. No le estaban mediendo. ¿Y ingiriéndolo no lo estaban mediendo? Tú dices que no estaban ingiriendo. Pues te digo. Presentame tu evidencia. Tráeme la evidencia donde la estaban ingiriendo, si no, no te voy a permitir que lo lleguen. Por eso.